Antes de ver el video te recomiendo ampliamente que te suscribas al canal de mi gran amigo Docker Knight Tiene unos videos en formato mini documental sobre el misterio que están excelentes Te lo recomiendo ampliamente Ve, suscríbete y comenta que vas de parte del proyecto paranormal México No te arrepentirás El efecto Mandela, dicen muchos entusiastas de las teorías de conspiración Es la prueba definitiva de que nuestra realidad está siendo alterada Sin embargo, ¿Este efecto es un fenómeno paranormal? Continúa para saber la respuesta ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yadisro, ese proyecto paranormal México Y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día Y si no, no se preocupen, todo mejorará Es Halloween, Halloween amigos y que mejor que tocar en este día tan especial un video que muchos de ustedes me están pidiendo Seguramente tú conociste el efecto Mandela por Dross Y quiero hacer énfasis en esto Si tú vas a venir a decir que yo le copié a Dross por el efecto Mandela Mínimo tienes que ser alguien que, como yo, lo siga desde que solamente hacía vlogs en el diario de Dross Si no, no seas niño rata Solo disfruta el video Se me olvidaba, se me olvidaba Las personas que estuvieron en la convivencia de Pika Shop Por favor, mánden un inbox a mi página Aigo Yadisroys Para que me pasen las fotografías que se tomaron conmigo Y yo creé un álbum de fotografías especial de esa convivencia El efecto Mandela es llamado así por Nelson Mandela Quien luchó contra el racismo en Sudáfrica hace ya varias décadas Él murió recién en 2013 Sin embargo la cultura popular dicta que él falleció años, años atrás El hecho de que muchísimas personas al mismo tiempo crean un dato que es erróneo Es muestra de algo sobrenatural Es ejemplo de que nos están manipulando la realidad Es la prueba definitiva de que vivimos en la Matrix Y hay que despertar para conocer la verdad Existen varias explicaciones para el efecto Mandela Imagina que un día estás tranquilo en tu casa y de pronto se cae un libro ¿Cuál es la primera explicación que le das? ¿Un fenómeno paranormal o un fenómeno natural? La mayoría de las personas van a pensar en el fenómeno natural Muy pocas personas inmediatamente cuando escuchan un ruido dicen Es un fantasma Y esto es un mero mecanismo de defensa Si tú luego luego pensaras que es algo sobrenatural tendrías miedo El miedo nos hace personas estúpidas que toman decisiones estúpidas Y como tu cerebro ya sabe que con miedo tomamos decisiones tontas Entonces se va a lo lógico Este libro se cayó, no sé, por el viento Por que donde estaba puesto estaba mal acomodado, etc. La explicación más simple generalmente es la correcta Lo lógico casi siempre vencerá a lo conspiranoico Entonces, aunque el efecto Mandela tiene muchas teorías Vamos a analizar primero la más lógica Y de ahí vamos a irnos abriendo paso a las teorías más misteriosas El ser humano es un ser social Que busca siempre encajar en grupos Y para esto se tiene que adaptar Adaptar a las diferentes normas y diferentes reglas de la sociedad en la que quiera pertenecer Y de ahí se forman las tribus urbanas o las clases Como tú les quieras llamar Los skates, los darks, los fresas, los emo Inclusive las únicas y diferentes Que no encajan en estos Y entonces se tuvieron que inventar uno propio Que en teoría es diferente a los demás Pero hay muchísimas personas idénticas Hay un experimento realizado años atrás En el cual habían 10 personas en un salón de clases 9 eran cómplices Y 1 era el sujeto del experimento Llegaba el maestro y ponía en el pizarrón Una ecuación bastante simple Una ecuación bastante estúpida ¿Qué línea era más larga que la otra? Ponía una línea pequeña Y una línea más larga Evidentemente la línea más larga Pues era la larga Entonces este maestro le preguntaba a los cómplices Que cuál era la más larga Los cómplices decían que la más corta era la más larga Obviamente el sujeto del experimento se sacaba de onda Y decía No, o sea, creo que ustedes están equivocados La más larga, pues es la más larga Por lógica El experimento continuaba Y ahora el maestro ponía en el pizarrón ¿Cuánto es 2 más 2? Y entonces los cómplices contestaban Obviamente 2 más 2 es igual a 6 Solamente un estúpido diría que es otra cosa Y el sujeto del experimento comenzaba a sentirse extraño Y a sentirse confundido Finalmente después de algunas preguntas estúpidas Por fin cayó el sujeto del experimento Llegó el maestro y dibujó un triángulo Preguntó que qué era Los cómplices dijeron que era un cuadrado El sujeto del experimento dijo Sí, es un cuadrado Esta es la primera explicación lógica al efecto Mandel Nosotros queremos encajar en algo No importa que eso nos haga perder Quienes somos Por ende si la cultura popular dice Que si tú te metes al agua después de comer Te va a dar un calambre y te vas a ahogar Y te vas a morir Entonces, como lo dice mucha gente Debe ser cierto A pesar de que no No hay ninguna evidencia que diga Que si comes y después te metes a nadar Te vaya a dar un calambre y te vayas a morir Y esto en lo personal A mí me ha traído muchos problemas Cuando toda la gente se la pasa diciendo Los creepypastas son reales Y yo les digo no Los creepypastas son una historia de terror Que alguien escribió Y que la copiaron y pegaron en internet De hecho, esa es la definición de un creepypasta ¡Boom! ¡Boom! Yo soy el que está mal Falacia ad populum Cuando la gente cree que porque muchas personas lo dicen Debe ser lo correcto Y así hay muchísimos casos A esto le tenemos que sumar Que el cerebro humano es muy complejo Sin embargo puede ser engañado Y es muchísimo más fácil Implantar un recuerdo Que borrar uno Cuando yo iba a la escuela Estaba plenamente consciente de esto Y cuando olvidaba alguna tarea Como nos la dejaban con primero Una portada y después el texto Lo que hacía era hacer la portada Arrancarle un cachito Y decir Oiga profesor Es que yo la hice Pero pues me la acaban de robar Aquí está mi portada Y me arrancaron un cacho Porque son unos hijos de puta Que me robaron la tarea Pasaban los días Y el maestro me decía Oye si me entregaste la tarea Claro maestro Yo le dije Diez Así que es muy simple El efecto Mandela Se puede dar Porque la gente Quiere pertenecer a grupos Y tiene que adaptarse A los mismos Pero debido a que en Youtube El grupo de terror Es lo paranormal Existe Y si tú eres una persona Que trata de informar De las cosas paranormales Te van a tachar De alguien que es un presumido O de alguien que es un ignorante Por pensar Entonces tenemos que tocar El punto más famoso Del efecto Mandela El punto por el cual Seguramente tú estás aquí Y por eso vamos a aplicar Esta misma dinámica Antes de continuar con el video Páusalo Y responde a la pregunta ¿El efecto Mandela Podría significar Un fallo O una avería En la realidad? Comenta si o no Y después Sigue viendo el video La respuesta es Por supuesto que Si Wow 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 Goyo Pero como vas a decir que si Si tú no crees En lo paranormal Ese Es mi efecto Mandela El efecto Mandela De Ay Goyo This Rubies La gente De alguna manera Recuerda Que yo dije Que lo paranormal No existe Cuando yo jamás He dicho eso Yo dije Vamos a ver Que cosas paranormales Son reales Y que cosas paranormales Son falsas Algo real Podría ser un fantasma Algo falso Una creepypasta Boom Otra vez Como tienes que encajar En el grupo De que si existen Las creepypastas A ofender Pero volviendo al tema Si amigos El efecto Mandela Bien podría ser Una avería En la realidad Científicamente llamado Distorsión a espacio tiempo Si amigos Todo lo que les han dicho De las líneas temporales Y los multiversos Y otras dimensiones Teóricamente Puede ser cierto Podría ser que De alguna manera El recuerdo que tuvimos Fue De otro Universo Y de alguna manera Que aún No podemos entender Todo Nosotros Inclusive Todo el universo Fue transportado A otra línea De universo Donde las cosas Pasaron De otra manera Inclusive Puede ser que Esos eventos Nunca hayan ocurrido Sino que fueron Implantados En nuestra memoria Inclusive Podría ser que Star Wars Realmente no se haya Estrenado en los 70's Sino que Primero nos implantaron El recuerdo De Luke I'm your father Y después Salieron las cintas De I'm your father Y el inicio De Star Wars No es más que Algo implantado Así de loco Podría llegar a ser El efecto Mandela Y en este caso Como no puede ser Explicado aún Podría ser algo Paranormal Sin embargo Yo me inclino más Por el hecho De que es La modificación mental O la gimnasia mental Para ser aceptado En algún grupo social Pero como siempre Tú tienes La mejor opinión ¿Qué es el efecto Mandela? ¿Algo natural O algo sobrenatural? Deja tu opinión En la sección De comentarios Y bien Amiguitos Vienen los regalos De Halloween Voy a regalar Esta nueva playera Este nuevo diseño Es Abraham Ford De The Walking Dead Diciendo sus últimas palabras Suck my nuts Este diseño Yo lo hice Aquí pueden ver By I Go Your Destroys Ya después Hubo gente Que lo copió Y también De las otras playeras Con los diseños Anteriores Voy a regalar Una de cada una Lo único Que tú tienes Que hacer Es darle like A la página De Facebook Proyecto Paranormal México Que encuentras En la descripción Y ahí si tú quieres Activa las notificaciones Para que te llegue La dinámica De cómo ganarte Estas playeras Vamos a darle Una semana En una semana El próximo lunes Hacemos el sorteo Y bien amiguitos Si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Y suscríbete Ya casi llegamos A los 500 mil Suscriptores Muchas gracias Por tu apoyo Sígueme en mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Que encuentras en la descripción Y por mi parte Eso sería todo Yo soy I Go Your Destroys Y tengo a los mejores seguidores del mundo Que son ustedes Muchas gracias Un poco Un poco Y ya casi llegue